Hola amigos, hoy quiero mostrarles una reina, pero esta reina como pueden ver es una reina muy pequeñita no se diferencian de nada de una obrera, tiene el mismo tamaño, esta es una reina de emergencia esta reina no son viables, estas reinas por lo general no se secundan bien o las abejas terminan por cambiarla muy rápido vamos a mostrar, la voy a poner aquí a ver si la puedo sacar para mostrársela mejor es una reina muy pequeñita y a veces cuando uno va a introducir una otra reina, una reina más grande corremos el riesgo de que si tienen una reina así tan pequeñita, nos matan las reinas grandes o una reina que uno le introduzca, esta me costó mucho trabajo encontrarla ya la encontré, la marqué y ahora la quité y le puse un alveolo de otra colmena pero lo que quería mostrarles es que es una reina muy diminuta no hay diferencia entre nada el tamaño a una obrera a ver si encontramos una obrera por aquí aquí veanla si la ven es casi el mismo tamaño de una obrera no se ve la diferencia y esa es una obrera pequeña y se va a subir la obrera y se va a subir la obrera es una obrera pequeña y el tamaño de la obrera y el tamaño de la obrera son casi el mismo tamaño estas reinas son unas reinas que no son funcionales que no sirven, ellas por lo general no se fecundan y es difícil mirarlas entonces cuando uno cree que la colmena esta huérfana y mete otra reina entonces la eliminan matan a la reina que no la introduzca hasta la próxima pingüis espero que les haya servido el video hasta una próxima ¡Gracias! a ver